Música Dentro de un estado humilde Un niño allí nació Y su madre en un eser Tiernamente lo acostó Esa madre María fue Y Jesús es el bebé Quiso Dios a su amado Desde los cielos al mundo enviar Te sentió para mostrarlos Como amar y ayudar Por lo que cuando Él nació Oste ángeles ser yo Música 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 Música